Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. abre sus manos virginales y maternas para regalarnos las gracias de su Hijo. Esas gracias están en el corazón de Jesús, tesoro de toda redención, tesoro de infinita misericordia y que a través de la intercesión de su Madre, como en cada una idea, cuando falta el vino, cuando falta la alegría, cuando falta la franitud, cuando falta la fiesta de Dios en medio de nosotros, la Madre está atenta, atenta y solícita para debilidadamente mostrar a su Hijo la necesidad. También ella, como la Madre Galilea, nuestra Madre Iniculada, presenta al corazón de Jesús todas nuestras carencias, todas nuestras carencias. Dios nos pide a nosotros la llave de la confianza, la llave de la confianza. Esa confianza que abre el corazón de Jesús, esa confianza que nos permite ponernos bajo el abrigo de esas manos inmaculadas de la tierra, para que esos rayos de luz, la luz de Dios, pueda descender a nuestra vida, a nuestra corazón, la luz de la gracia. Míranos, oh milagrosa, míranos, oh Madre de amor, como cantamos y cantaremos en todos estos días. María, en su aparición, las tres apariciones a Santa Catarina de Abuelo, nos ha regalado su medalla, su medalla, como un signo de consagración a ella, de pertenencia a ella, de alianza de amor con María, pero también una pedazos de esa llave, para abrir el corazón inmaculada de la tierra. Besando con amor su pedagón, y besando con amor, esa pequeña purgatoria que a través de Santa Catarina la purgatoria que nos enseñó, oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recudimos a vos. Es un acto de confianza, un acto de confianza en aquella que, salvo al campo, llama la omnipotencia por gracia, la omnipotencia por gracia, que todo lo puede, ante el corazón de Cristo, ante el corazón de Jesús. También lleva la medalla de la cruz, no me han ya tratado de dilucidar un poquito los significados de la medalla, pero lleva la medalla de la cruz, queremos que nuestro corazón palpite al mismo con el corazón de Jesús y de María, ¿por qué? Si ustedes ponen la atención, porque a veces se van a pasar a la cruz, las redes, delicadamente, no es cierto, me gusta quitarle a la gente, pero tanta gente que vive con la medalla de la Santa Catarina, muy bien, yo siempre bendigo la medalla de la Santa Catarina, bendigo la bendición buena porque la iglesia, que la iglesia, a través de los cívicos, es importante que estén bien bendecido, no solamente con la ciudad de la cruz, con el discurso, pero le digo a la gente, la iglesia dice, pero reza la reacción de San Benito, reza la reacción de la reacción de San Benito, lo sabe? Porque si no, llevaba medalla de la ciencia, la caridad, se lo llevaba con fe, que nos protege, que nos protege, que nos enamorizamos a la curación de San Benito, lo sabe? ¿Ustedes la conocen? Si no lo voy a contar, la cruz de nuestro santo Pablo Benito, la cruz santa sea mi luz, no sea el carbón de guía, retira de ver el castellín de Satanás, no me inspira cosas malas, son vanas, vacías las cosas que me inspira, ven y ven como venenos. Es un preciso, una razón de lo que es un cuerpo, la de la medalla de San Benito. Bueno, llevaba una medalla de la mía nervosa sin saber lo que significa, sin saber que ese pequeño abrigero que es la medalla de María, que construo la santa Catalina, es no aprovecharnos de la grasa inmensa que nos pegaba María a través de la medalla de la cruz. Y en la medalla de San Benito, la medalla de San Benito está en el dulcísimo nombre de María, sino que está en la cruz de nuestro santo Pablo Benito. María en la cruz, María en la cruz de su hijo, o sea, María la sierva de la reconciliación, la cooperadora del Redentor, la que une su dolor y su amor a la cruz de su hijo para salvarnos. Madre del Redentor, madre de nosotros los reivindos. Esa denme grande, nos habla de ese dulce nombre, nombre que es nuestra torre de fortaleza, como decía San Antonio de Padua, gran amante del dulce nombre de María. El nombre de María es nuestra torre de refugio, nuestra torre de fortaleza contra todos los malos, contra todo enemigo. Nos refugiamos en ese dulce nombre, en la estrella de Padua María. Pero también, la medalla tiene los corazones de Jesús y de María juntos. Cuando llevamos las medallas a nuestro pecho, queremos que nuestro corazón pueda latir a lo mismo, con el corazón de Jesús, a través del corazón anulado de María. El corazón de María, como lo mostró la Santísima Virgen, a Santa Catarina de la Búbela, está trasfasado por la espada, la espada del dolor, la espada de su participación amorosa, en la pasión de Jesús. Entonces, le pedimos a la Búbela en Santísima que nuestro corazón pueda latir, siempre, a unísono, con los sentimientos del corazón de su hijo, pero también con sus sentimientos, con los sentimientos de la vida. ¿Y cuál es el sentimiento que más nos plantea en nuestra Madre Inmaculada? Es una pequeñez, una humildad. El Todopoderoso ha mirado como un nacido, la pequeñez, la humildad de su sierva. Por eso me llamará bienaventurada a todas las relaciones, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí, el mío, el misterio de la encarnación. Y el Todopoderoso sigue siendo maravillas a través de la intercesión de su vida incierta. Por eso ponernos ante la Inmaculada concepción, ante su corazón Inmaculado, es ponernos ante el sentimiento profundísimo de humildad a la Madre, que sabe reconocer en todo momento las misericordias a gracia del Señor. Pero una palabra de esta grandísima santa, que hoy estamos en la Santa Catarina de Alejandría, como les decía antes, todas las iglesias que estaban de imagen de Santa Catarina de Alejandría, con su rueda y los cuchillos, señal de su tortura por el nombre de Jesús y con la espada, la cual fue decapitada a los supremos testimonios de amor por Cristo. Esta cabecita muere en Alejandría, da su sangre por Jesús en Alejandría. Sabemos que Alejandría venía en toda la ciudad más punta de todo el mundo. Si se conservaba la carne y proteca de Alejandría, estaban innumerables códices que guardaban todas las sabidurías de los espíritus de la Madre, todas las imperaturas, papíos. Por tanto, en el fondo de civilización de Alejandría. Ella nace allí, probablemente de familia nobre, por eso la vemos con esa diatema, con sus imágenes. Y siendo una homensita, se dedica a buscar la sabiduría. O sea, Catarina de Alejandría tiene un corazón inquieto, inquieto por la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Un corazón inquieto por la sabiduría. Un corazón inquieto por buscar el fundamento de todas las cosas. Es muy importante eso, mis hermanos. Hoy vivimos una especie de superficialidad. No está todo lo mismo. Ya nadie se pregunta por la razón profunda de las cosas. La razón profunda de nuestro existir. ¿De dónde vivimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? La creación, las criaturas, la naturaleza, tienen una ley intrínseca. ¿Podemos descubrir? ¿Podemos descubrir en que hay un orden más viable en el cosmos? ¿Podemos creer ese orden, esa belleza? ¿Lamentablemente vivimos corriendo y se nos va a vivir sin detenernos en el sentido profundo de las cosas, en el sentido profundo de la alma? Porque si hay un orden, una ley, una perfección en las lecturas, también en mi interior, en mi alma, en mi conciencia, hay una ley, una ley eterna. Hay una ley, una voz, que me dice dónde está el bien, al cual me tengo ordenado para que mi vida sea plena, para que mi vida pueda ser sentido. Una ley de vida, de verdad, de bien. Y debo evitar todo aquello que es dañoso para mí, para mi propio, para la creación, para vos, para mi conciencia. ¡Catarina!